1, 2, 3 Bueno mamagüevo, listo hoy, ¿qué pasa? Entonces el humano es un animal, alegría y felicidad Cuánta alegría, cuánta felicidad Mucha alegría, mucha felicidad Quienes producen este espacio Arroba Flor de Pelo Piso, quien es esa gente, la gente que es Muy bien, un aplauso Arroba La Sordera, quien es esa gente, la gente que es Otro aplauso, arroba Feria del Marketing Quien es esa gente, la gente que es, otro aplauso Y arroba José R. Guzmán Que soy yo, que no lo produzco, pero que lo hago Bájamele dos, bájamele dos a esa música infernal Espérate un momento, ok Yo no lo produzco, pero lo hago Y me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán En todos lados Incluso en Patreon Que a veces la gente cree que es solo contenido adicional del podcast Y están pelando bolas No es así Esto es un canal completo de contenido digital Quítame esa música infernal Ahí está Mira que por cierto, a la gente que está acá en YouTube Debo decirles que es el momento de que vayan a Patreon Si disponen de los recursos Porque voy a estrenar la quinta temporada De Comida, Calle y Comedia Que se grabó en Oaxaca En Patreon Y la voy a estrenar todos los episodios De una vez como si fuese Netflix Chas Usted va Y usted ve los cinco episodios Esta temporada tiene cinco episodios Usted los puede ver completo Los puede guardar para todos los días Como usted hace con Netflix O como hago yo con Netflix Que es que lo prendo Veo dos minutos de algo Y no lo veo más Y he visto dos minutos de todas las películas Solo dos minutos de todas las películas Entonces vayan a mi Patreon José R. Guzmán Porque la temporada de Comida, Calle y Comedia Está por estrenarse Y se van a soltar por Patreon Y se van a soltar todos los episodios por ahí De una vez Y lo vuelvo a decir chicos Como si fuese Netflix Señores Hoy En este programa En el episodio número 92 Dios del Humano Es un animal Gran amigo Gran hermano Yo tengo muchas personas que Cuando yo estaba indeciso Si comenzar a hacer comedia o no Me apoyaron Pero Esta persona Es importantísima en mi vida Porque Gracias a esta persona Yo comencé a hacer stand-up Y fue el que me dijo Por primera vez Yo creo que tú puedes dar risa Haciendo stand-up Porque yo quería hacer improvisación Menos mal que no lo hice Menos mal que no lo hice Menos mal que no lo hice Daniel fue el que me dijo Tú tienes que hacer stand-up Fui A verlo Cuando Se presentó por primera vez Suelta A este A este ¿Me estás oyendo mi amor? Ahora sí Es que no te oía Te veía ahí moviéndote como un pescado Bueno No, pero como un pescado Imaginándome todo Como un pescado fuera el agua Mi amor Mira, no Estoy diciendo que Este Gracias a ti Yo hice stand-up La primera vez Y que Bueno Eso se resume Gracias a ti Yo te veía a ti Yo te veía a ti No, gracias No, gracias a ti Daniel y yo estudiamos Odontología en la Universidad Central ¿Sabes qué? Cuando yo estudié Cuando estudiábamos En la facultad Es difícil Geniar con alguien En el sentido del humor Y tú tienes un sentido del humor Bien raro Que es el que a mí me gusta Y tú también Bien raro Pero no tan raro Como el mío A veces es tan raro Que la gente dice Hay que meterlo preso Muy raro Exacto Entonces me daba reprisos Y yo decidí Que este pan Es burro gracioso Y te decía ¿Tú has visto a tal comediante? No, yo no he visto a nadie Yo lo que he visto Es a mi papá Y al conde Y que chamo Vete al comediante Lo voy a ver Y no veías nunca Un carajo No Y de repente Te empezaste a montar Porque tú tienes Como un ego Muy desbordado ¿Para montar encima de quién, chico? De la tarima ¿Te acuerdas? De la tarima Una chama que estudiaba Con nosotros Que se llama tarima No, no, no Me comencé a montar ¿Tú viste eso? Bueno, todos vimos Los inicios de todos Yo vi tus inicios La primera vez Que te montaste Te fue brutal Y yo dije Que un momento Si Daniel pudo Yo quiero algo de esto Si Daniel pudo Yo puedo Lo voy a hacer Pero entonces Lo que yo veía Y todavía lo veo Que la gente Por lo menos Con tu podcast Con el humano No es un animal La gente me ha dicho Tú que eres amigo De José ¿Por qué no hablas Con él Y le dices Que no puedes Ser tan loco? Y yo les digo Y lo digo aquí Les digo Tú no puedes Interferir con eso Porque tú no sabes Si algo muy brutal Va a salir De eso en adelante Eso sí Con el stand-up Con el stand-up Tienes igual Tú que eres un carácter No ve stand-up Tienes un estilo Muy particular Porque lo desarrollaste tú Del conde Y de tu papá Y también de Emilio Y de los Simpsons Y de Rayo Rochela Y Imagínate esta mezcla Bueno Todo este tipo de mezclas Que tú dices Dios mío La locura ¿No? Pero Todo es una locura Todo es una locura Este podcast es una locura No, este podcast es una locura Esto es una locura Todo esto Hay otro tipo de locuras Por ejemplo Cuando la gente se pone a decir El episodio pasado Vino a la INDEFAMASLUP Yo lo amo ¿No? El vocalista Y compositor Y de FAMASLUP Pues A la INDEFAMASLUP Pensé que no íbamos a decir nombres No, yo Pero ¿Y por qué no voy a decir nombres? Ni que yo estuviese escondido Si yo no he robado Compañero Entonces A la INDEFAMASLUP Y a la INDEFAMASLUP Acaba de tener un bebé Entonces Yo le pregunto ¿Cómo es tener un bebé? Y entonces Él me dice Mira Mi bebé Es mi maestro Yo dije Ah bueno Sí, pero Es un niño Que no sabe leer No, no, no Porque Porque yo digo Con todo el respeto Tu bebé Tú lo quieres Porque es tu bebé ¿Sabes? Pero Él es mi maestro Porque él de verdad Que lo que Yo no siento que es mi hijo Yo siento que es mi maestro Porque es lo que hace Enseñarme Te digo ¿Qué maestro va a ser un bebé? A la INDEFAMASLUP ¿Qué maestro va a ser ese bebé? Ese bebé no sabe leer a la INDEFAMASLUP Ese bebé se vomita a la INDEFAMASLUP Ese bebé no puede ser un maestro Porque Si tú te empiezas a comportar como un bebé Te van a botar de todos los trabajos Entonces Por favor Tú tienes que escoger a tu maestro Y si tu maestro es un bebé Tú tienes un peo Mentira La INDEFAMASLUP Que vas para casa de Vas para casa de la INDEFAMASLUP Y de verdad La INDEFAMASLUP Se comporta peor que el bebé Se caga No Y el bebé Con un traje Un flu Y que Papá No 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 Y la INDEFAMASLUP Bebé Vete a la mierda Voy a drogarme No te estudiar Papá Es algo que Ya creo que hemos hablado También Que la gente la pierde Cuando tiene un hijo Que no Ni tú ni yo lo tenemos Pero Yo he notado los cambios En amigos de nosotros Cuando tienen hijos Hay otros amigos de nosotros Como Gustavo Que ese bicho Como que le sale a culo Que tiene Exacto Que le formó una franquicia No, no, no Él sigue siendo igual Exacto Nosotros tenemos un amigo en común Que se llama Gustavo Es odontólogo Súper exitoso Y él Es de las personas Que A pesar A pesar No sé si es la Pero a pesar De que tuvo un hijo Él no cambió Nunca Su forma de ser Y sigue siendo El mismo Gustavo De siempre Coño de madre Bueno Él es un coño de madre Pero sí Sasha Fitness Sasha Fitness Era Sasha Fitness Antes Tuvo Sus hijos Y ahorita está en estado de nuevo Y es Una Sasha Fitness Más potenciada O sea No le restó Tener hijos Sino que más bien Le sumó Y ella De verdad que es Increíble Yo Yo digo no puede ser Si estamos hablando De Gustavo Y de Sasha Fitness Es gente que tiene real Entonces Para que tus hijos No te cambien Tienes que tener real Exacto Para que tus hijos No te cambien Tienes que tener Tienes que tener dinero Y tienes que tener Una pareja Que no sea una ladilla Porque No 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 Esto es un punto importante Y que me disculpen Es un punto importante Pero yo Yo por lo menos Tu pareja te va a cambiar Claro Que no puede ser Es tal cual la palabra Que usaste La dilla Exacto No la pareja Bueno la pareja No es que te va a cambiar Sino que Hay un Hay un proceso De acoplamiento ¿No? Porque Si yo Yo no me voy a meter En una relación Que me van a decir Vamos a empatarnos Para cambiarte No joda chica Yo creo que cambiar ¿Qué chica? A menos que tu vida Hacía un asco Si tu vida Hacía un asco Bueno si Si es un momento Que estoy viviendo En la calle Que también lo he tenido Pero que no es este Este A lo mejor diría Bueno Cámbi Pero Sabes que Yo tenía un amigo No sé si tú Lo llegaste a conocer Rapacho Que era un Este era un indigente De Lurdina Donde yo vivía En Venezuela Yo me crié en Lurdina Yo me crié en Venezuela En Lurdina En una zona Como que Había una mezcla De gente de clase media Con clase Pobre Y todos nos criamos En el mismo sitio En un parque Y estuvimos en contacto Con muchas cosas feas Desde muy pequeño Y este amigo mío Que era de clase media Cayó en drogas Muy chimbo Muy chimbo Y yo me separé de él Y cuando volví a reencontrarme Ya él estaba Era un piedrero En la calle Y siempre me decía Yo lo que quiero en mi vida Es encontrarme Con una chama Que me dé Un maletín de real Oye Bueno Tú sabes Tú conociste Tú sabes que yo tuve Un tío que se llamaba El tío Gustavo Tú lo conociste muy bien Claro Hasta que lo entrevistamos Claro Alcohólico Bipolar Se suicidó Vamos a poner aquí En honor a él ¿No? Me parece además De los personajes Que Fue una auto Auto eutanasia Fue una auto Eutanasia Sí Sí, exacto No, él Bueno Como dije Era bipolar Pero era simpaticísimo Y estaba loco de bola De verdad Pero era una locura Muy cómica Las cosas que hacía Y No sé por qué Carajo Estoy hablando Del tío Gustavo Por las mujeres Ah, por las mujeres Y Mi tío Gustavo Era un tipo Muy bien parecido Ojos azules Rubio Este Como un Brad Pitt Criollo ¿No? Un poco viejo Bueno, Brad Pitt Ya está viejo Pero sí Mi tío viejo En ese momento Y él se iba Y él se iba A los casinos A cazar Mujeres divorciadas Entonces Las mujeres No sabían Que él Estaba quebrado Viviendo con su mamá Y era un loco Porque lo veían rubio Y todo Y él se les acercaba Y le decían Oye Tú si eres bella Permíteme invitarte A una jugada Y le metí una moneda En la maquinita Diez minutos después Le metí el huevo Entre las nargas Cosas que No era por sacarle No era por sacarle plata Era porque Solo por sacarle plata Él decía Esa vieja gorda Es fácil Porque esa nadie La va a coger Entonces yo voy a ir A cogerla Y le pido plata Y Ok Un plan para después No era por tirar nada más Pero eso no solo Es entre hombres y mujeres Que es importante Aclarar Eso no es porque Él sea bipolar Es lo que es Es un mamá huevo Chico Que no Que él es bipolar No chico Que es un coño madre Un coño madre Pero era Era un bipolar Lo que pasa es que Cuando tú eres bipolar Yo siempre le pregunté Siempre me pregunté A mí mismo Que Yo sentía Que Mi tío estaba Completamente loco Porque también tenía Algo de esquizofrenia Pero yo también sentía Que lo Lo poco cuerdo Que tenía él Él lo malgastaba Terminando de portarse mal Justificándolo Con la locura No bueno Es que yo estoy Tú sabes que yo estoy loco ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo se llama? Mariano Rajoy ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver Mariano Rajoy? Mira Escúchame algo Escúchame algo Aquí yo tengo Una lista De cosas Que se tienen que tomar en cuenta Al momento De tener una relación ¿No? Esto yo lo saqué De una cuenta De Instagram Español O sea Sí Una cuenta De contenido español Que además tiene Considero yo Un contenido Bastante vanguardista Con respecto a Inclusión de género Feminismo Todas estas luchas Que se están dando Hoy en día Hay una chica Hay una chica Que se llama Elizabeth Duval Que habla Exquisito Es arroba Código nuevo Y déjame Buscarte la lista Es una lista De las cosas Que deberías tener Tu pareja No Es una lista De cosas Que te dicen Si tu pareja O sea Red flag And green flag Ok O sea Si tú tienes Una cosa de esta Tal Si tú tienes Otra cosa de esta Tal Yo antes que me leas La lista Yo lo he tenido claro Yo creo que tú tienes Que estar con una persona Que no esté Tan loca O más loca Que tú Me gusta eso Que estás diciendo Porque cada quien Dependiendo de lo que va viviendo Se forma Un concepto general Con respecto a las relaciones Tú estás diciendo Una persona Que no esté Ni tan loca Ni más loca Que tú Ok Ese es tu concepto ahorita Mi concepto ahorita es Tú tienes que estar Con una persona Que te deje Ser Como tú Eres Y que no sea Una ladilla Ok Ok Fíjate Una Para la gente Esto es para todos Estoy aquí con Daniel Pistola Voy con una bandera roja No tienen que decir Si ustedes están Padeciendo de esto Ni nada Simplemente vamos a hacer Un pequeño análisis Si tú estás en una relación Hombre-mujer Mujer-hombre O todo lo contrario O de todos los tipos Eso no importa Si tu pareja Te suelta la mano Cuando llegan Sus amigas Eso es una bandera roja Si claro Claro Eso es motivo de peor Eso es motivo Que porque me soltaste la mano No yo no te solté Solo que Solo que Que marico No pero yo creo que Alguien que te suelta la mano Cuando te ve con sus amigos No te considera su pareja De una Te quiere ocultar Claro Te está negando Es una patanada No se puede hacer Ok Ahora Voy con Bandera verde Si usted tiene esto En su relación Es bueno Que te ofrezca comida Que te ofrezca comida Ok O sea como que Tú estás comiendo ¿Quieres? Yo te ofrezco Yo te O sea que te dé comida Es un Tú no das Es que tú eres muy Tú eres muy mezquino Con la comida Daniel ¿Yo? Sí Marico Yo creo que Soy el carajo Yo puedo gastarme Todo el dinero Comiendo afuera Y tú lo sabes Sí pero a ti no te gusta Dar de tu plato No he aprendido En pareja Ah Entonces Lo tienes He aprendido He aprendido Que estar en pareja Está con alguien Que te pregunta Cada rato ¿Ya comiste? Y uno como que ¿Qué importa? No no Sí sí Uno se siente bien Uno se siente Uno se siente bien No pero Pero a ti Yo me acuerdo Cuando estábamos En la universidad Yo intentaba De repente Que me dieras Algo de tu comida Cualquier cosa Y tú no querías Compartir A mí no me gusta Que me piden Claro No es lo mismo Tu pareja A un gordo En la universidad Es importante Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo Del cuento Que yo me iba a ir De tu casa Tú vivías en el latillo Y yo vivía en el urbino Y yo me iba a ir A mi casa A las 12 de la noche Algo así Y tú me dices Que mira Mañana yo tengo Que buscar a mi hermano Al aeropuerto A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Y yo como que Ve Rojos Yo estoy cansado Dale Vamos a quedarnos Aquí hablando Y yo mañana Te invito Te invito Unas empanadas Y una malta Allá abajo En el latillo Y dije Bueno dale Pues me quedé Mira lo mezquino Y agarrado que soy Que yo dije Me vas a quedar Porque me vas a invitar Las empanadas Y la malta Me quedo Nos quedamos hablando Al día siguiente Vamos a buscar A tu hermano Al aeropuerto A La Guayra Y de repente Yo veo que Estás subiendo El latillo Así La subidita Empinada Para tu casa Y dejando El pueblo Atrás Y dije Mira Y las empanadas Y dije No que voy A hacer unas arepas Y dije No a mi Tú no me vas a matar Con esas malditas arepas No fue así No chamo Tú me vas a matar Con unas malditas arepas Con tu hermano ahí Con tu hermano El copiloto Que se quedó loco Mi hermano Y que pero Pero hay algún problema Hay algún problema Daniel saltó de atrás No chamo Tú me vas a matar Con esas malditas arepas Todo el mundo Está angustiado En el carro No vale Tranquilo Yo te doy las empanadas Ana huevona Es locura Mira Joseito Joseito Tú tienes algún problema Con Daniel Daniel Como que no le gustan Las arepas Mira Ahora vamos con Una red flag Ok Que se le sude Que se le sude Si esto está raro Esta reacción Mira Que se la sude El cambio climático Ok No vale Pero ves chamo ¿Quién es esa caraja? Di el twitter Y el instagram Que no la voy a seguir Pero como que se la sude No este no es ella Que la voy a bloquear No eso es como Una expresión de aquí Que es como que No te importa El cambio climático Ah Ok Bueno Pero Yo no tengo nada En contra del cambio climático Pero no me fastidies No me lances No chicos Será que no tienes nada A favor Del cambio climático Es que yo no tengo nada En contra del cambio climático O sea De la gente Que está en contra Del cambio climático Pero es que Se ponen Con unas exageraciones Y que no Pero hay que dividir Las latas Y el cartón Brother Yo tengo que trabajar Yo no tengo tiempo De dividir el cartón Y las latas Y un poco de vaina Pues cuando se Cuando se desplome El planeta No vas a tener Que trabajar Entiendes Pues te voy a llamar Y que jose Por favor Edita esta baile No pero tú sabes Que yo me compré Yo me compré Este Una Papelera Bueno como para Para lo orgánico Y para lo Inorgánico Pero tampoco Es que yo también Me voy a poner Y aquí esta cosita Y aquí esta cosota Porque bueno Porque uno tiene También una vida Que Sí, sí No hay que hacerlo Es verdad Pero también me da Como coraje Que los baby boomers Destruyeron el planeta Estaba leyendo eso De las generaciones ¿Quiénes son los baby boomers? ¿Quiénes son los baby boomers? Nosotros Los baby boomers Son nuestros padres La generación de nuestros padres Que fue la generación Que tripido Todo así Y destruyó Pudieron hacer plata Que no Yo hice un cursito De tres días Y ahora soy millonario Porque le eché bola Ahora tú Haces un cursito De tres días Y te ponen Marigón No chico Ahorita tú te gradúas En Harvard Y puedes terminar Bendigo Mira voy con 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 Pero escucha esto Hay una generación Que se llama La gran generación La generación magnífica Ya Ya te digo como se llama Que lo estabas leyendo Ahora mismo La generación magnífica Se llama Ya te digo Vale Ajá Oye No sé Pero bueno Chamo La generación magnífica La generación 1027 Se le dice Bueno marico No jodas Como está la generación magnífica De ese planeta tierra Por favor Donde está la generación magnífica Como se le dice La generación Pero cuál generación Es esa chico Generación grandiosa Imagínate tú La generación grandiosa Y yo me pongo De quiénes son La generación grandiosa Y son los que participaron En la segunda guerra mundial Bueno Bueno pero es que ella baja Se la jugaron Porque tú eres fanático De la segunda guerra mundial Exacto Me tocaste la tecla Y que claro que son grandiosos Afeminado Mira Green flag Green flag Que te pase stickers Green flag O sea que es bueno Sí que tu pareja te pase stickers Que te pase memes Sabes que es green flag Ok 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 bueno Sí Pero también los puedes pasar Con un amigo O sea no hay problema No vale pero Ahora Red flag Que solo tenga stickers De penes Bueno también es raro Si no Y que mira Pásame un sticker No es que solo tengo De penes ¿Cuánto tiempo al día José Tú estás en Instagram? Como Cuatro horas Mira Cuatro horas al día Sí Green flag Que te mande canciones Que le recuerden a ti Marejada Por ejemplo Me recuerda a ti Ahora A mí Una canción Que me recuerde a ti Yo creo que sería Alguna de maná Cualquiera Rayando el sol Yo me lancé un despecho A los 16 años Con Rayando el sol Que yo sentí Que me quería morir Una muchacha Y que Al final No tenemos que terminar Porque Yo todavía no estoy lista Para el sexo Y que bueno que Y salió a preñar Los dos días De un carajo De la metropolitana Su madre Y al final Esa canción Si habla De hacerse la paja ¿Cuál? Pues Rayando el sol No chico Habla de Eso es una vaina De la gente Es una vaina No habla Porque Pero eso es Muy venezolano Que Rayar la yuca La yuca Un tubérculo Y Pero tiene forma Como No de pene Pero como fálico Como tú rayas yuca Y un penezote Haces este movimiento Entonces como Un movimiento Como de masturbación Masculina O femenina Cuando la mujer Tiene pene ¿Sabes qué ahora? No hay ninguna canción Dedicada a la masturbación Allá está esa piedra Y pico una laja Yo todos los domingos Me lanzo una paja Bueno te la hago aquí Bueno te la hago aquí Ese es de tu autoría Bueno la acabo de inventar Mira Vamos con la segunda parte Del episodio número 92 El humano es un animal Alegría y felicidad Ya esto va por Patreon No seas marico chico No Otra parte Igual a esta Y luego Lo exclusivo Para Patreon Y recuérdense La gente que está oyendo Esto que voy a soltar La quinta temporada La voy a estrenar Por Patreon Todos los episodios Completos Como si fuera Netflix Vayan para allá Se los juro Van a gozar Ya venimos Mira Bling ¿Qué? Bling Los Beatles Dream Day Nirvana Estás todo loco Alice Cooper Pero todos tienen canciones Para la masturbación No bueno Y hasta Simón Díaz Caballo viejo Se raya Porque está Cacuevo parado Tuve que hasta toser Mira Venimos ya ¡Señores! Bienvenidos A la segunda parte Del episodio número 92 Del humano es un animal Alegría y felicidad Cuánta alegría Cuánta felicidad Mucha alegría Mucha felicidad ¡Wiplash! ¡Wiplash Agency! ¿Quién es la gente De Wiplash Agency? Escuchen bien Es la gente Que te va a diseñar Tu página web Y si tú por ejemplo Eres una persona Que quieres vender Unos productos Que tú mismo hiciste Y que no quieres Depender de un tercero Tú le dices A Wiplash Mira vale Méteme Este artilugio En esta página Para que la gente Me pueda comprar A mí directo Y cuando tú me metas Esto Yo le meto Ese huevo A la competencia Papi Así mismo En ese momento Tú te das cuenta Que Wiplash Agency Es la vulgaridad Hecha excelencia Mira Y Animal Tropical El humano Es un animal tropical Bájamele una más El humano Es un animal tropical Y si ustedes Les gustan estas camisas Animal Tropical Que además son exquisitas Y las quieren comprar Ya Pueden ir a Animaltropical.com Ponen un código José Animal Y van a tener Un 25% de descuento Qué cosa Qué maravilla Qué papaya Aquí están las camisas La camisa de Animal Tropical Se les llama Pieles No se les dice camisa ¿Cómo se sabe Que una piel es una piel? Primero Etiqueta de Animal Tropical La botella de Animal Tropical Clásica También debe estar En el bolsillo Y también Tiene que tener Un bolsillo interno Para la caleta Para la marramucia Vamos a buscarlo Está aquí Casi siempre Es de otro color Aquí usted mete Su vicio Su cosita Lo que usted quiera Si yo hubiese tenido Una camisa de estas En Texas No hubiese estado preso Animal Tropical Confeccionado Por Deosh Mira Aquí estamos con Daniel Pistola Aquí estamos con Daniel Pistola Que Bueno Quiero hacer un análisis Primero Entrando A Digamos A A este Segmento Del episodio Número 92 Del humano Del humano Es un animal Y quiero hacer Un análisis De un camionero Uruguayo Me llega un video De un camionero Uruguayo En donde Él explica De una manera Bastante Explícita Que le gusta Hacer el amor Con Trans Con Gays Con X Con trans Con gays E infinidad De la comunidad LGBT Que usaste Usaste la palabra Indicada Porque No es tirar Ni follar Ni cogerse Es hacerle el amor Es hacer el amor Porque como habla Este camionero Uruguayo Tú notas Que allí Hay amor Tú notas Que allí Hay una Una confianza Que allí Hubo una Intimidad No Yo voy a poner Ahora mismo Este video Ustedes lo van a poder ver En pantalla Y Creo que es muy importante Sobre todo Ir Analizándolo En caliente Primero Damos una vuelta Del video Completa Y luego Lo analizamos Parte por parte Ahora si vos que Sos camionero Y todo Que estás en el tema ¿Te comiste alguna vez Un puto o no? La verdad Con la mano en el corazón Es la especialidad De la casa Ahora Se hace vicio Que lindo Se hace vicio Comer un puto Porque saben Como chuparte la verga Pero que es un franca Le gana una mujer Pero veinte veces más Saben como chuparte la verga O sea Aquí dice Aquí dice Aquí está diciendo Lo voy a repetir Déjame repetirlo Porque es que Lo voy a volver a poner Ahora si vos que Sos camionero Y todo Que estás en el tema ¿Te comiste alguna vez Un puto o no? La verdad Con la mano en el corazón Es la especialidad De la casa Se hace vicio Se hace vicio No hay nada mejor No hay nada mejor Porque saben Como chuparte la verga Porque saben Como chuparte la verga Le gana una mujer Pero veinte veces más Le gana una mujer No tiene precio No tiene precio Pero como ¿Qué manera te gusta? ¿Te gusta el traba? ¿El puto? ¿O el hombre vestido de...? ¿El trans? Ok Fíjate Aquí dice ¿Cuál te gusta? ¿El traba? ¿El puta? ¿O el hombre vestido de...? ¿El trabas? ¿El puto? ¿O el hombre vestido de mujer? El hombre vestido de mujer Es el trans Sí ¿Y el trabas? No sé ¿Y el puto? Creo que gay convencional Entonces ¿El gay clásico? El gay clásico El gay no moderno El gay duber El trabas debe ser El enclosetado ¿Verdad? No sé ¿Está trabado? No lo sé No lo sé Pero vamos a ver La respuesta de él Evaluemos No Tuve trans Y tuve travesti Que tuvo trans Y tuvo travesti Ahora Vamos a meternos En estos dos conceptos Un momento Y si tenemos algún error Bueno Que nos corrijan Trans Es una persona Que Nace de un sexo Y se siente Identificada Con el otro sexo Y se pasa Hace la transición Por eso se llama trans Un trans Pero ya Un trans José Tú que eres especialista En este tema Un trans Se hace el cambio de sexo Ya tiene el cambio de sexo Hay trans Con cambio de sexo Pero también hay trans Sin cambio de sexo Coño Pero el trans Con el cambio de sexo No consideran Que no se cambia el sexo Pero entonces Ahí no entiendo Mira A mí tú no me vengas a joder Pero entonces El travesti Es nada más Como se viste Y no se cambian de sexo Bueno Pero sería como un trans Puede ser que sí Puede ser un trans Que también es travesti Tiene la doble connotación Trans travesti Bueno De igual Yo soy trans travesti Oye ¿Y qué más haces tú? Da la vuelta Si eres trans travesti Eres un tipo normal ¿Y qué más haces tú Aparte de eso? Porque volviste El punto de origen Exacto Pero ahora Vamos a ver Cómo sigue el video ¿En tu casa viviendo? Sí, sí Y me quedo con los dos No desperdicias nada Qué lindo No desperdicias nada Qué lindo Me quedo con los dos O sea Él vivió con los dos Se queda con los dos No desperdicias nada Qué lindo La cara de este señor De amor Es de amor A ver Y además que se ve Que piensa en alguien En específico Pero en las dos personas En Ricardo En las dos personas Ok Vamos a seguir Horacio Vos que sos camionero Y todo Que estás en el tema ¿Te comiste alguna vez Un puto o no? No, la verdad Con la mano en el corazón Y la especialidad de la casa Ahora Se hace vicio Se hace vicio No hay nada mejor No hay nada mejor Porque saben Cómo chuparte la verga Saben cómo chuparte la verga Le gana una mujer Pero veinte veces más Le gana una mujer Pero veinte veces más Bueno, debe ser lo mismo Que dicen las mujeres Que las mujeres Entre mujeres Se hacen mejor sexo oral Porque se conocen Y también Y también se hace vicio También se hace vicio Pero ahora Que tira eso Ajá Un ginecólogo Que también sabe mucho De vagina Exacto Eso debería ser Una buena pregunta Para un ginecólogo Para la esposa De un ginecólogo Sí, pero Mira, tú consideras Que tu esposo Te hace mejor sexo oral Que las parejas anteriores Que hayas tenido Solo por ser ginecólogo Porque por ejemplo El odontólogo Cuando besa No está pensando En odontología O sea, a pesar A pesar de que Está usando la boca Y está metiendo La lengua en otra boca Tú no estás diciendo Y que estoy tocando El paladar rugoso Pero bueno Estás loco Exacto Tú vas a la garganta Y ya, ¿no? Yo la ahogo Que te iba a decir Ah, bueno Hablando de eso También a este viejo Le faltan todos los dientes A mí me ha pasado eso Últimamente Que los videos Que me pasa la gente Y que mira este video Para que te rías Y no me dan risa Bueno Lo menos de este video Lo que puedes sacar Es los dientes del tipo No, pero No tiene dientes Este no te dio risa No Me causó algo Pero No, bueno Pero eso que causa No es risa Sino es como que Es un Siento que es como Muy sincero Pero a la vez Es como un viejo Degenerado Porque Dices Se me hace agua A la boca O sea Quiero saber Quiero saber Qué es lo último Que viste Que te cagaste De la risa Porque me ha pasado Últimamente Que no consigo bailes Con las que me cago De la risa De verdad Que así Que me ría Duro De verdad Que la última cosa Bueno Borat Que Es un monstruo Te cagaste Exacto Sabes Esa risa De adentro Exacto Que todas las personas Las personas que están oyendo Que no han visto Borat Yo creo que es Cultura general Y tienen Y es importantísimo Que lo vean Porque de verdad Que es Un humor Súper Súper Transgresor Y de verdad Que es algo Fenomenal Pero ahora Pero ahora Con respecto A los dientes Puede ser Vamos a hacer Vamos a hacer Como el meme auditivo Una Tengo pareja Para no poner Sexo Tengo pareja Ajá Le faltan dos muelas Ay no Ay no Te lo digo No me gusta Que a la gente Le falten dientes Porque Me parece Que Aunque Las Digamos El tratamiento Ontológico Es caro No es Excusa Para Para que te falten dientes Vale La gente tiene que tener Su diente completo La época ¿Qué es lo que pasa? Que por más que sea Que hagas El tratamiento es caro Pero lo que significa Es que no te los cuidaste antes Exactamente No es y que no Es que el tratamiento es caro Y por eso no pude Y que bueno Pero y antes Coño no te cepillaste Antes lo que hacías Era comer Y no cepillaste Exacto Porque Yo También está el tramposo Que es el que les falta El premolar No pero Tú ves una chica linda Y tú y que Ah no Este bicho Tiene todos los dientes Y de repente Se lanza la sonrisa Ay Tú ves una chica linda Le faltan dos ñocos Tú dices ¿Qué es eso? Chama Mira No me hagas esta No me hagas esta vaina Coño no me hagas esta vaina Yo me voy a hacer el loco Pero Coño El pene El pene ya vio Mira Pero te iba a decir Con lo de la risa Sabes que yo me he lanzado Unas de estudios Ya que dije Que yo no reciclaba Voy a dejarle a la gente Algo que creo Que puede ser interesante Estoy metido en esta onda Sabes que a mí me gusta Meterme en vainas raras Y averiguar De vainas raras Y hay una cosa Que se llama El ayuno de dopamina ¿Lo has escuchado? No Cuéntamelo Porque ahora quiero hacerlo Ok Es bien jodido de hacer Ya yo llevo Como 50 días haciéndolo Y si noto Una mejoría en mí Es un experimento Donde te cohibes De tener impulsos de dopamina ¿Qué te da dopamina? Casi que toda mierda Te da dopamina Te da dopamina El Instagram Todas las redes sociales Te causan Te hacen una liberación De dopamina Comer vainas Muy grasientas Dopamina Muchas cosas Te dan dopamina Artificial Entonces tú La idea es que Consigas dopamina De manera natural ¿Cómo consigues Dopamina de manera natural? Interactuando con la gente Viendo los colores Del cielo Haciendo vainas Que no sean Con Bombardeo De afuera Y después de eso Si noto Como más claridad En mis pensamientos En la manera De hacer las cosas Si alguien lo quiere Probarse Los recomiendo ¿Y qué piensas Con respecto a mí Después de eso? A ti coño Te veo un carajo Estable Que la estoy echando bola Y además Además me lo tripeo Me tripeo Yo sí te quiero Chicos Yo sí te quiero Mira Vamos a ir cerrando Ya esta segunda parte Y vamos a Poner ¿Y tú qué piensas De mí, José? Porque estaba Escuchando tu podcast Y tú dijiste Que es diferente Lo que los demás Piensan de ti Que lo que tú Piensas de ti Entonces tú le preguntas A la gente siempre ¿Qué piensas de mí? Entonces ahora yo quiero Saber qué piensas tú De mí Bueno, yo pienso De ti A ver, bueno Dependiendo del aspecto Pero sí pienso En, digamos En general Eres un tipo Trabajador Eres un tipo serio Eres un tipo bueno Eres un tipo talentoso Y si esto lo pienso Esto lo pienso yo Pues ya que me preguntaste Yo pienso que Debería ser más comediante Que odontólogo Pero eso es lo que yo pienso Pero no es que Lo tienes que hacer O sea, no, no Con eso no quiero Atormentarte Solo lo que yo pienso No, no Cero atormentar Exacto ¿Tú has visto Mis tratamientos? O es que acaso O es que acaso Tú me ves atormentado Cuando Cuando O tú sabes La risa que yo doy En pareja O ni que no Que chamo Pero Estás mezclando Un poco Mira Ponme los tambores 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 Que tengo que dar una información Daniel Tengo que darte una información Para que además Que es loco ¿Tú conoces a la gente De Orangutan? El chamo de las fotos Claro Ajá En Instagram Está la gente De Orangutan Toman unas fotos Espectaculares Pero una cosa Increíblemente Que sexualizan a la mujer ¿No? No, chico No seas pendejo ¿Sabes que ahora En el Reino Unido Quieren hacer Gimnasios separados De las mujeres Gimnasios aparte? Bueno Yo no tengo ningún problema Con eso Si la gente quiere hacer Es ejercicio separado Yo también prefiero Para no pasar pena Con las mujeres Es verdad Bien, vale Me parece bien Tu manera de ver las cosas Y marido Uno porque es hombre Y uno no ve esas vainas Pero yo he visto a tipos Tomándole fotos A las mujeres En los gimnasios Ah bueno Pero eso es porque O sea Y ya estamos hablando De un abuso Y es un degenerado O sea Pero ya Claro Pero bueno Por eso mismo Por eso mismo Estoy a favor De que eso pase Y otra cosa Quítame los tambores Un momento Ahorita hago Orangutan Entonces ya que salimos Todo esto ha estado Con tambores Pero fíjate esto Y ahorita volvemos Leo un tweet No se si es verdad O es mentira Pero bueno Es lo que leo Y tenía Muchísimo recall Y respuestas Porque decía Que abiertamente Ya El próximo Capitán América Iba a ser gay O sea Que el próximo Las próximas películas De Capitán América Iban a ser gay Sí exacto Capitán América Iba a ser gay La gente molestísima Pero la verdad O sea Tengo dos comentarios Uno positivo Y uno negativo El negativo Pienso que O sea Vamos primero Con el positivo Estoy totalmente De acuerdo Con que haya Un superhéroe gay Debería haber Un superhéroe gay Un superhéroe Lesbiana Trans O sea Porque Los superhéroes Son un reflejo De la gente normal Que hace cosas increíbles Y Evidentemente Hay gays Que hacen cosas increíbles Por eso Estoy de acuerdo Con que haya Un superhéroe gay Con lo que no estoy de acuerdo Es Que sea un superhéroe Que ya existe Ajá Porque lo vas a transformar En gay Exacto Como que Hagan un superhéroe Nuevo Que sea Gay No hay problema Tiene una historia increíble Pero no es que Vamos a agarrar entonces A Superman Y ahorita es gay Con Batman Porque Porque no es verdad Porque no es verdad Su poder Su poder Su superpoder Es la decoración De interiores No 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 Mira Estás Estás encasillando Los gays En decoración De interiores Pero te iba a decir Ajá Yo no Yo no tengo nada En contra Que el superhéroe Sea gay Pero La vaina es que Creo que No hay necesidad De que pongan De que el tipo Sea gay Eso es lo que yo pienso Es como que Para que me vas a arrojar O sea No para que Sino porque Es como que Estoy viendo una vaina De superhéroes Me da igual Si es gay No Creo que eso Lo que hace Es Encerramos todo Y que Este es gay Este no es gay Que cada quien Que cada quien Sea lo que sea Y ya está No me importa Que salve el planeta Que salve el niño Es lo que me importa Claro Pero está la cultura De la inclusión Que es que justamente Justamente Se hace adrede Para hacerlo ver Más normal Y tal Exacto Para hacerlo ver Más normal Y eliminar La Bueno De alguna manera La homofobia Porque te acuerdas Que también hay capas De homofobia La homofobia Radical loca Y la homofobia De la cual Padecemos Por ejemplo Gente Personas como nosotros Que en realidad No somos homofóbicos Pero Bajo la cultura Que hemos crecido Tenemos de repente Comentarios que Para ahora son homofóbicos O cosas Que Hemos tenido que irnos Acostumbrando Incluso a tuitear A hablar De nuevo Porque Hay cosas ahorita Que ofenden Y no es la idea Todo el mundo Se sitúa en un lugar Hasta donde llega Y hasta donde la ropa La cobia Este Yo por ejemplo Con respecto al Lenguaje inclusivo No tengo rollo La Real Academia Española Dice que es opcional Por lo que yo sigo hablando De la manera Convencional Sin embargo El día que la Real Academia Española Diga que se habla en inclusivo Yo hablaré en inclusivo Bueno Es la que Es la que Sencillamente Es la Real Academia De la lengua O sea Entonces Yo no Yo hago Yo te entiendo Pero yo al final Creo que es un Es un lío de casa Porque A un niño Nunca le mencionas Nada de esto Y de repente Él ve que El Capitán América Es gay ¿Tú crees que El niño eso Él lo va a ver Como que ¿Y aquí qué pasó? Y depende de lo que le vaya A decir el papá O la persona que esté viendo La película con él Va a decir Ah bueno Es que el Capitán América Está enamorado De los niños ¿Qué es eso chico? No está enamorado De los niños No De los varoncitos No pero yo le diría Yo le diría Que no Es que el Capitán América Es gay ¿Y qué es gay? Bueno cuando Por ejemplo Una persona Se enamora De una persona De su mismo sexo Pero Normal Claro Pero ves Exacto Bien Eso es lo que Deberías hacer Y está bien Que salga en televisión Pero si se lo dejas Todo a la televisión Entonces ¿Quién sabe Qué coño Va a ser el Capitán América? No sé No bueno Si se lo dejas Todo a la televisión En 15 años Va a venir un niño Y que Papá No soy ni gay Ni negro Y mátenme Tranquilo Claro Por eso Por eso Creo que Al final Creo yo No sé Esto es algo Que acá Ni lo he analizado Escuché la noticia Y ya Que te lancen Que el Capitán América Va a ser gay Yo creo que Eso no va a cambiar Mucho el tema De homofobia A la larga Pero si creo Que normaliza Verlo Aunque Apoyo Tu opinión De que Claro Porque si el papá El papá Ve esa película Con el niño Y le dice Eso no es normal Carajito Ah bueno Pero No se tocan con los niños Ahí entonces No sé No sé Bueno no Yo sí Estamos viviendo Una vaina bien rara Yo sí creo Que hay que decir Bueno no sé A mí me dijeron Que Niño No sé Todos los niños Y eso es homofobia Sí No sé No sé No sé Bueno pero Vamos a tocar Es que ahorita No hay nadie Gay Ahorita nadie Es gay Nadie es hombre Y nadie es mujer Yo puedo entrar a un baño De mujeres Y decir Muchachas ¿Qué pasa? Yo soy mujer Soy una gorda Y en la que Y en la que me diga Y en la que me diga Que soy hombre Le metes un coñazo No Digo que es una discriminación Porque ya yo me siento mujer Si yo soy mujer Yo soy mujer así Pero pareces hombre ¡No me digas hombre! Le pegaba ese grito de hombre ¡Que yo soy mujer! Entonces Todo el mundo se queda loco Y yo voy a un baño de mujer ¿Quién me puede? Entonces Eso es Eso es normalizar eso Bueno Normalizando Que ese tipo de vainas Bueno no O sea tú Yo no digo que esté mal Ni bien Pero yo No tú vas al baño Que tú creas Que tú creas Que tú tienes que ir Sabes que aquí en España Hay demasiado Que no hay baño Mixto En Argentina también Tú estás meando Ah sí Tú estás meando Y de repente Entra una tipa Y uno como que se ríe Todo apenado Y la tipa cree Que es que tú La estás acosando Y uno que ¡Jerga! ¡Qué paquete! No me esperaba esto Sí Ah bueno Porque esa es otra Y que Me vio mientras orinaba Y que claro Entraste al urinario Sí Pero tenías el pene En la mano Cuando me miraste Porque estaba orinando Vas preso Bueno Ya te digo Ponme los tambores un momento Aquí no hables Aquí no hables Aquí no hables Ya va Ponme los tambores Bueno Orangután Orangután Es un ente De dos cosas Está El placer Y está El bienestar Está también La T de cobre Y está la Y De Orangután Placer Y bienestar Primero vamos Con el bienestar Aquí tenemos Las CBD Cápsulas Cápsulas Orangután Orangután Provoke Orangután Orangután Por ejemplo Este Este es un masturbador Masculino Porque la gente En general Los juguetes sexuales Están enfocados a la mujer Aquí también hay para hombre Tú pones esto En tu pene Supongamos que la muñeca Es mi pene Y aquí tú le das Pac Y esto vibra Y te lanzas Una masturbación masculina ¿Qué más trae? Trae su cable ¿Para qué? Para que pases toda la noche Orangután ¿Vas a ir a ver? ¿O no vas a ir a ver? No caso Si No 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 ¡Suscríbete!